¡Suscríbete al canal! Cuando ya era separada de su primer marido, que era Jerónimo Podestá, un gran obispo, que además enfrentó la dictadura de Onganía. Obispo de los obreros, además. Obispo de los obreros. Porque cada vez que había una movida... Yo los conocí a ambos cuando fue lo de Trelew, cuando antes, ahí en la avenida La Plata, ellos estaban tomando un café y ahí los conocí a ambos, al obispo y a su esposa. Y después vinieron las tanquetas, porque estábamos velando todos los muertos por Trelew. Así es. Claro, qué momentos dramáticos hemos vivido en Argentina. No, 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 no se puede olvidar uno de ninguno. Y bueno, ese amor incluía hacerse cargo de las cinco hijas de Clelia Luro. Entre ellas, Clelia y Sanzmendi. Muy amigos de Jorge Bergoglio. Una familia muy amiga. De hecho, la esposa de Jerónimo, que después Jerónimo fue presidente de una asociación de curas casados a nivel mundial. Que después lo siguió Clelia cuando falleció Jerónimo. Pero que además, y en eso, buen día Claudia, buen día Clelia, nos estás escuchando. Sí. Estoy diciendo cosas parecidas a la realidad, pero bueno, para eso te tenemos a vos, para decir la verdad de la milanesa. Tu mamá lo tuteaba a Bergoglio. Sí, claro. Y si no la hago muy larga, vos también. No, pero además fue muy gracioso porque en realidad no se conocían con Jerónimo. Cuando Jerónimo lo internan en la clínica con Camilo, mi mamá lo llama por teléfono sin conocerlo ni nada. Y le dice que le diga a las monjas que por favor la dejen quedarse en terapia intensiva con Jerónimo. Y él la llama a las monjas y le dice que la dejen quedarse. Sin conocerla ni necesariamente conocía la historia, ¿no? Y bueno, a raíz de ahí fue que empezó su amistad. Inclusive Bergoglio lo fue, la llamó un día mamá por teléfono y le preguntó, que yo siempre digo, las personas se conocen por los hechos, ¿no? Le preguntó si a ella le parecía bien y si a ella no le molestaba y a Jerónimo no le molestaría, que él fuera a darle la extrema opción. O sea, no es que fue así de obispo y dijo, bueno, yo me voy a dar la extrema opción. Y dio permiso. Mira. Cosa que me parece, me pareció y me sigue pareciendo un acto así de una sensibilidad de persona extrema, ¿no? Y dar respeto además por los hechos. Y bueno, a raíz de ahí fue que se hicieron muy amigos, porque Jerónimo falleció. Y él la llamó a mamá durante los diez años que ella lo sobrevivió a Jerónimo. Todos los domingos a las tres de la tarde. Todos. No faltó ni uno. No importa dónde estuviera, él a las tres de la tarde hora argentina la llamaba. Y hablaban horas. Sí. Así que bueno, yo tengo muy buen recuerdo. Después lo fui a ver varias veces a Roma. Y cada uno de mis viajes a Italia, que yo iba todos los años. Así que bueno, esto es más o menos una historia muy resumida de cómo viene la relación. Pero yo sé que tu mamá, que tu mamá cuando él fue a la última, cuando lo eligieron, tu mamá, Clelia, madre, le dijo, anda con ropa porque no volvés. Sí, sí. Ella le dijo, cuando le dijo que se iba a Roma para el... Para el concilio. Le dijo, bueno, vas a volver. Cásate, Clelia, que no voy a volver. Yo voy a volver, yo no quiero ser papá, no quiero saber nada. Y mi mamá le dijo, no, llévate, papá, porque no volvés. Y el día que lo eligieron papá, a la tarde, la llamó con teléfono y le dijo, si me buscas, ¿dónde llevas la escoba? Bueno, y gracias, Clelia, querida, y gracias a eso fue que se olvidó las plantillas para los zapatos y se las tuvo que llevar Cristina. Sí, sí, sí. Pero, bueno, se fue tan veloz que se olvidó la plantilla. Sí, fue increíble, la verdad. Además, es un tipo barro, siga siendo ser los zapatos. Tengo algunas imágenes muy, muy vívidas, que cuando él lo nombraron, mi mamá pegó un alarido y se puso a llorar como loca. Digo, mamá, ¿era lo que vos decías que era lo que vos querías? No, pero ese lugar es una mierda, pobrecito, ahora va a estar preso ahí. Le digo, vos le dijiste que tenía que aceptar que no podías ser boludo. Así que, bueno. El trasfondo porteño del Papa de todo el mundo. De la elección del Papa. Del Papa de todo el católico del mundo. Pero además es muy inteligente el Padre Jorge, porque lo primero que hizo fue no dejarse encarcelar dentro del Vaticano si no dice a vivir con la tropa que es la que le pasa a los datos. No, no, él nunca perdió, digamos, su contacto con la gente, su contacto con el pueblo. Es algo bastante raro y es que pocas veces sucede en los papados porque quedan como muy presos del protocolo Vaticano que es bastante terrible. Pero a él no le importaba nada. No, nunca le importó. Les pido que él es más fuerte porque los escucho muy bajito. Sí, sí, dale, dale, dale. Que estábamos escuchando en realidad. Así que, bueno, para mí, yo lo voy a ver todos los años. Yo viajo a una feria de artesanos en Milán todos los años en diciembre, en diciembre, en diciembre. Y siempre le pregunto, ¿qué fecha está? Dame ya la audiencia porque así está con pasaje de tren de Milán a Roma. Así que, bueno, este año espero verlo también otra vez. Tengo impecable el bandoneón que me regalaste con la foto de Perón y Evita. ¿Cuál? Sí, Diego. Diego Carbone. El bandoneón que me regalaste, que es un portarretrato, que tiene la foto de Perón y Evita. Sí, señor. Lo tengo ahí en la biblioteca siempre. Yo los hacía para la feria de recoleta porque acá no me los compraba nadie. Si no, ¿quién se le iba a comprar ahí? Son todos gorilas. Sin duda. Muchísimas gracias por este comentario tan lindo, Clelia. No, seguro. Te dejamos trabajar. Y la verdad, no, te quería comentar algo, no sé si le hice eso, como que sí. Ayer salió, que van a rever el tema del celibato. Yo no lo podía creer. Mirá vos. Dice, qué bárbaro, mi mamá estaría saltando en una parte. Y bueno, sí, él dijo que sí, que se va a rever el tema del celibato porque la verdad que no tiene mucho sentido. Dicho por él, ¿no? Mirá vos. Eso es una noticia bomba. ¿Eh? Es una noticia bomba esa. ¿Qué tal? Sí. Le mandé una carta y le dije, por favor, cuídate en las comidas. Y porque lo van a envenenar. Mi mamá siempre le decía eso. Tenés quien te pruebe las comidas y le decía, pero Clelia, ¿cómo me decís eso? ¿Quién me va a querer envenenar? No te hagas el tonto, alguien te va a querer envenenar. Ayer cuando yo leí esa noticia le mandé y le dije, hacete cuidar las comidas. Ahora, por más razón, porque si hay algo que la iglesia ortodoxa, recalcitrante y retrógrada no soporta, es la mujer, está la mujer. Y él le ha dado, en esto si querés, Martín, nos podemos extender un poquito. Claro. Porque me vine a tomar un café de la biela, repa que te dormí. Para que no me molesten en la feria, en mi trabajo. Bueno, la verdad es que no me acuerdo si de qué estaba hablando. No. De lo que él era respecto a las mujeres. Ah, sí, la mujer dentro de la iglesia es el mismísimo diablo, dirá. Y él se ha encargado todos los años de sacarle esa figura a la mujer dentro de la iglesia de ponerla en su lugar y como tiene que ser. O sea, él dice, el hombre y la mujer no son iguales. No, no. Pero cada uno se complementa con el otro. ¿Escucharon papas decir eso? No tenemos que sacarse la lotería para los que han peleado toda la vida por la inclusión de la mujer dentro de la iglesia. Así que va a... Aparentemente va a sacar el celibato obligatorio. Es una noticia bomba, es una noticia bomba esa. Sí, va a ser lo ley. Cosa que sería, la verdad, lo más sano y lo mejor que le podría pasar hoy por hoy a la iglesia. Completamente. Claro, creo que sí. Pero Bergoglio es un adelantado a su tiempo, sin ninguna duda. Y es peronista. Es peronista, eso. Tenemos que explicarlo así, es peronista. Claro, ¿qué haría sin tu edita? Sí, la verdad que fue una noticia. A mí me puso súper, súper contenta porque... Bueno, nada, fue la pelea de mis padres de toda su vida. Y ver que Bergoglio, que además yo lo quiero mucho, haya decidido... Porque yo cada vez que iba le decía... Bergoglio, ¿el celibato para cuándo? Espera, me decía. Espera, no todavía. Ya va a llegar. Antes de irme lo vamos a sacar. Así que hoy me puse muy, muy contenta, ayer me puse súper, súper contenta porque bueno, recién está empezando, ¿no? Adentro, no, adentro va a tener una guerra... Feroz. Pero, pero bueno, vamos a escuchar un montón de fan news y de cosas raras y que soy yo porque van a tratar de hundirlos sin ningún lugar a la vida. Bueno, me acuerdo... Pensemos en eso, pensemos que la razón es porque decidió que los curas se casen. Todo lo demás a la iglesia no le importa. Si habla porque... Si habla por los pobres, si pide por la igualdad de los seres humanos, si habla contra la guerra, a favor de la paz, todo eso no importa porque bueno. Pero que se le ocurra que los curas se casen a eso, creo que va a ser la gota que va a rebalzar el vaso de la ucha derecha católica. Vamos a escuchar muchas definiciones, pero no nos olvidemos de aquella definición del diputado conservador que cuando se discutía el voto de la mujer, dijo que las mujeres en realidad no podían votar porque tenían el cerebro más chico que los hombres. ¡Qué bestia! ¡Qué bestia! ¡Qué bestia! ¡Qué cosa más terrible! ¡Terrible, sí! Lo decía Jardiel Poncela, la mujer es un animalito de cabellos largos e ideas cortas. ¡Qué hijo de puta! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Bueno, eso no es lo que dice Francisco. Yo la última vez que estuve, estuve con una mujer que está muy cerca de él, y del frente del Vaticano, que está en un cargo de esos que no se dicen, de asesores o, y bueno, largas horas conversando con él y con ella, y ella diciendo el respeto que tiene Jorge por las mujeres, es increíble, que a estos mascotantes que tenemos acá adentro, cada vez que hablan, los quieren matar. Así que bueno, vamos por el celibato opcional. Bueno, ya se cargó el Opus Dei, así que está más libre ahora. ¡Qué bárbaro! Se los va cargando de poco. Bien, muy bien, muy bien. Y está custodiado por toda la tropa, ahí todos los curitas jóvenes alrededor. Pero además, seamos francos, el cristianismo se basa en Cristo, y Cristo era un compañero de base. Sí, claro. No tenía nada que ver con todo lo demás, con todo el guato de las clases altas, ni de la solidarquía, ni de nada. Era un tipo del pueblo, un tipo del pueblo, un peronista cualquiera. Sí, sí, la verdad, era un compañero. El peronista es que el hermano también le decía que era socialista. La verdad es que era socialista, porque los peronistas somos católicos, digamos, pero los socialistas no. Cuando decían socialistas, decían, ¿cómo podés decir eso? Y los socialistas no creen en Dios. Muchísimas gracias, Clelia, por este compartir. No, por favor, gracias a vos, Martín. Una alegría escucharte. Igualmente. Un abrazo grande. Fuerte abrazo. Un abrazo a Norita y a Silvia y a Diego. Un abrazo, querida. La mañana del domingo con Martín García. Al amigo, todo. Al enemigo, mi justicia. Porque en esto no se puede tener dualidad.